¡Buenas tardes! Hola, ¿qué tal? Siento la espera, siento el fallo, pero son cosas del directo y ya está. Estamos aquí en un vídeo que merece la pena empezarlo bien, sin el audio este doblado y tal, porque es un vídeo muy, muy, muy esperado por mucha gente. Porque, bueno, yo quiero poner a la gente en contexto, ¿vale? Para que sepan realmente de lo que estamos hablando, ¿vale? De que, bueno, de que la gente hoy en día están acostumbradas a oír por la tele, en Dazón, o en Cribillé, ¿no? Que Alex Cribillé fue la persona que destapó, que abrió el melón, ¿no? Que fue el primer piloto español en ganar una categoría de 500 y a partir de ahí llegó todo lo que ha llegado y, bueno, esto es un no parar, ¿vale? Entonces, a mí me resultaba curioso, cuando yo era, empecé a ver las motos, me sorprendió mucho esa noticia, ¿no? De Alex Cribillé a 500, ¿no? Entonces, a mí siempre me había despertado el interés de saber quién fue la persona que hizo ON y pensó en subir a 500 cuando estábamos en una época donde subir a 500 era una cosa bastante complicada, ¿vale? Que no podía subir cualquiera y subía a los que venían de ganar 250. Entonces, un día me enteré que esa persona pudiste tú, Manolo. Entonces, digo, esto merece un vídeo especial y explicarlo para que la gente reviva, en aquellos años 91 o 92, cómo fue todo aquello para que el equipo de CITO, o estabas tú, y decidiese subir a Cribillé con todo lo que vino. No sé si erais conscientes del paso que dabéis y de lo que vendría, pero no veáis la que leíasteis. ¿Eh? ¿Qué malo? Bueno, ya, no, bueno, vale, de acuerdo, no, no, eso no, en realidad fue, en realidad fue CITO el que subió a 500 en el año 85, ¿vale? Fue el que dio el paso antes de ser campeón del mundo de 250 con la Suzuki, la Suzuki RG de Neltinga Lina, con un Chini, y no salió bien la cosa porque ese equipo y esas motos, pues, claro, se habían quedado algo obsoletas. Y entonces, a pesar de que hizo lo que pudo y un Chini también, pero el equipo en realidad estaba de capa caída y luego a cabo de un par de años desapareció. Bueno, entonces, CITO decidió volver a 250 con la NSR, la onda. Bueno, ya se sabe, ganamos dos campeonatos en el año 88, 89 y en el 90 decidió volver a 500. Y esta vez, con el apoyo de CAMSA, pues, decidimos pasar a 500, sencillamente, porque era una categoría que a CITO le había, le había, había sido su objetivo durante casi siempre. Y entonces, en el año 84, ya digo. Y entonces, pues, nada, empezamos el campeonato en el año 90. Lo hizo muy bien, las seis primeras carreras del campeonato. En varias carreras estuvo en primera fila y no bajaba del quinto. Bueno, el quinto, sexto, hizo dos o tres sextos y dos o tres quintos, no recuerdo bien. Y luego se produjo la caída del GK. O sea, a partir de ese momento, a partir de la caída del GK, que fue mucho más dramática de lo que la gente puede llegar a pensar, porque tampoco se trata de ir explicando por ahí los daños y tal y cual, pero realmente fue una caída que tuvo a CITO en una situación muy crítica, incluso de perder la vida. Y cuando se recuperó, coincidió también con que Laura ya estaba en estado de Axel, ya tres meses, embarazada en el GK. Y entonces perdió toda la capacidad para ser competitivo. Volvió antes del final de año, corrió un par o tres de carreras y lo hizo muy mal. Y empezamos el año siguiente con la voluntad o la intención o la esperanza de que él volviera a recuperar su capacidad de competir. Lo que los italianos denominan con muy buena expresión, la grinta, que es una expresión de muy difícil traducción al español, pero un poco la competitividad, la rabia, todo junto, la grinta. Él no la recuperó, no la recuperó. Y fue un calvario. El campeonato del año 91 para él, supongo, para mí también. Laura no se separaba de él porque, claro, le vio el peligro que había y antes no venía a las carreras y no se separó de él. Lógicamente, pues, intentando controlar la situación también física de su marido y el padre de su hijo. Entonces, yo lo pasé muy mal porque realmente mi proyecto a Cobas ya había terminado. Los campeonatos de dos y medio justificaban cualquier intervención y, a pesar de que decidía apartarme poco a poco, la situación de Sito, tan poco competitiva, me llenaba de un profundo desasosiego. La palabra es desasosiego. Yo no lo quería ver en esa situación porque yo sé que Sito había sido muy competitivo desde el principio, mucho, y lo veía así y me daba... No podía soportarlo. Pero nunca hablamos de ese tema con él. Yo estoy bastante en ese aspecto. Creo que la gente ha de tomar decisiones que tiene que tomar. Pero yo lo único que quería es no verlo así. Entonces, lógicamente, cuando convives tanto con una persona, pues te das cuenta que supongo, yo no sé, que también su familia, su entorno, le estaban hablando, le estaban diciendo, etcétera, etcétera. No sé si estaba embarazada en la hora de Edgar, pero poco le faltaría. Bueno, en definitiva, al final era un día... No hablábamos mucho en esa época. Teníamos muy buena comunicación a nivel visual y a nivel gestual. Pero hablábamos mucho porque nos conocíamos demasiado. Entonces, un día me dijo, ¿qué hacemos con el equipo? No había entendido que se marchaba. Entonces, yo empecé a preparar un poco la rueda de prensa para retirarse. Entonces, mi palabra cuando dijo esto fue que le billé. Porque el equipo deshacerlo era una estupidez. Habíamos trabajado durante muchos años para crear un equipo competitivo en 500 y realmente era una pena que el equipo se perdiera. Y entonces, yo ya había empezado a tener algunos contactos con Alex. No muy firmes porque el éxito todavía no me había dicho que se retiraba, pero bueno, le estaba sondeando un poco. Alex estaba corriendo, la gente que nos está viendo lo recordará, estaba corriendo con la JJ Honda y tenía un motor RS. Antonio quería conseguir de Honda un NSR, pero eso era imposible. Porque Honda solo daba motores a los pilotos que elegía. Motores no, motos. Nunca daba motores a un constructor. Nunca, jamás. Por ejemplo, con la Cobas, claro. Con los chasis de Cobas. Entonces, cedía a sus motos. Es decir, la NSR no era una moto de compra. Era una moto de leasing. Tú pagabas una cantidad de dinero enorme. En el primer año nos costó menos porque si tú habías sido campeón del mundo, dos y medio. Pero era un coste enorme. Y al final de año la devuelves. Pasa ahora también. Ellos utilizan el leasing. Incluso las piezas, me extiendo un poquito, pero las piezas que te dan como recambio, una vez usadas, las devuelves y las que no has usado, las devuelves y otras pagan. Es decir, es todo un leasing. Entonces, bueno, empezamos a hablar con Alex, tantosito como yo. La cosa no era fácil. Jacinto, que era dueño de JJ, quería mantenerlo y quería ser campeón del mundo. Había sido campeón del mundo en 125 con ellos y, lógicamente, quería hacerlo en dos y medio. Pero yo sabía que eso no era posible por el motor. Y hablé con Alex alguna vez y se lo dije. Digo, no te la van a dar. No hagas caso de cosas que no te la van a dar. Habla tú con Honda y lo verás. Dos años corriendo con el motor RS, que era un motor de carreras cliente. Y hizo dos quintos, lo cual está muy bien con aquella moto. Muy bien. Entonces, llegó el fin de año, convocamos un entrenamiento en Montmeló. Por si Alex, nuestra decisión era Alex, pero si Alex al final, por lo que fuera, no quería, pues habíamos convocado a Alberto, a Alberto Puig, a López Mella, a alguno más, no recuerdo. Pero siempre en nuestra cabeza estaba Alex. Fue dura la negociación, ya lo he dicho antes, si alguien lo ha oído. Tener que discutir o quitarle un piloto a alguien que está contigo y que tienes un respeto y un aprecio profundo, como Antonio, pues no era fácil. También estaba con nosotros, Antonio, por eso. Total que al final dijo que sí y ese fue el paso de Alex a 500, que fue muy bueno, además. Si alguien quiere preguntar, que pregunte lo que quiera. Estoy señalando ya algunos comentarios de la gente que está en el chat. Te decía, Manolo, que en aquel momento que tú pensaste en Cribille, fue cuando tú viste que Cito ya estaba un poco en una línea descendente por todo lo que has explicado. Tú, ¿tú por qué pesaste en Alex Cribille el primero? O sea, tú tenías ya, te habías fijado en él como piloto o la vida, o sea, Cribille subió como una especie de paralelismo con Cito Pons, ¿vale? Estaba en Taulet, tenía una trayectoria bastante. Claro, además has hablado de Mella, de Alberto Puig, o claro, estaba Cardus también allí en 250 luchando con Kocinski. Y Cardus luego estuvo con los problemas del Run for Freedom este, que estuvo un poco colgado. No sé si en vez de tirar de experiencia, o de Cardus, que tiraste de juventud de Alex Cribille. ¿Tuviste claro que era Alex el idóneo para este reto? ¿Cómo tuviste este pensamiento de Alex? Bueno, Alex era un piloto joven, un piloto que de alguna forma, si tuviéramos que haber escogido a un piloto que reuniera las características parecidas o más parecidas a Cito, era el único que había, el único. Era un chico joven, un chico rápido, había ganado campeonato del mundo a Cito 25, era un tío serio, era un tío educado. Era la figura idónea para sustituir a Cito, o sea, no teníamos ninguna, nada más en la cabeza. Es decir, lo de hacer la prueba fue, digamos, un último intento de presión a Alex, ¿vale? No fue una prueba en serio, sinceramente fue así. Yo lo hice para presionarme y le dije, si no firma hoy, mañana tenemos prueba y escogeremos otro piloto. Esa oportunidad Alex no la podía perder, no la podía perder, porque hubiera sido muy difícil que la hubiera tenido. Yo me acuerdo una vez a Alex decir, no me acuerdo dónde lo dijo, pero creo que, bueno, creo que lo dijo él, sí lo dijo él, que a él le iban las motos grandes. O sea, que yo, cuando tú le planteas, cuando le planteáis este subir a 500, claro, él cómo lo asimila, o sea, lo tiene claro, o al principio es una cosa que le da respeto y no lo esperaba. ¿Cómo reaccionó ante esa posibilidad? De subir a 500, ¿cómo reaccionó? Cuando se lo planteáis. Sí, cuando Alex es una persona, toda la gente que lo conoce lo podrá decir, que es, parece que no, que no te escucha o parece que no, él tiene sus ideas, las tiene muy fijas, las repiende, tal, tal, pero no es comunicativo, no es muy comunicativo. Es decir, es muy difícil mantener una conversación con Alex de una hora en Tomaidaka. No, Alex escucha mucho, es muy correcto, es muy educado y tal, pero pocas veces te da a entender por dónde van los tiros en cuanto a él. Muy complicado y muy difícil, pero lógicamente a un piloto que quiere llegar a lo más alto, lógicamente le tenía que gustar, claro, le tenía que gustar. Y de hecho creo que fue un paso muy importante en su carrera, un paso muy importante. Es decir, que en ese momento no había la situación que existe hoy en día en este pago, que hay hoy en día, que hay varias posibilidades y no lo había, eran todos equipos extranjeros, fábrica, no había nadie que quizá hubiera pensado en Alex. No porque no lo mereciera, cuidado, sino porque, bueno, un equipo español y tal, no teníamos mucha importancia en el pago, para explicarme. Y por lo tanto, si Alex no hubiera aceptado esa propuesta, yo no sé lo que hubiera sido, pero seguramente habríamos conseguido subir a Alberto, como pasó después, pero el comienzo, la primera temporada de Alex fue extraordinaria en 500. Y eso era muy difícil que pudiera pasar con otro piloto. Porque has comentado que Antonio Cobas estaba trabajando, bueno, lo comentaste otro día en otro vídeo, que Antonio Cobas trabajaba de manera, bueno, a la vez, ¿no? Trabajaba con vosotros en 500 y trabajaba con Sito y con Alex en el equipo este de JJ Cobas de 250, que fue su segundo año, creo que el primero estuvo con Yamaha, con Agostini, creo, con Malboro Yamaha, que tampoco estuvo, quedó 11 en el Mundial. Y luego el año siguiente, con JJ, con Antonio. Sí, no, quiero decir que fue peor la segunda temporada de Alex. Fue un proceso muy complicado para todos, para él también seguramente. Quizá para la persona que fue más complicado el proceso de cambio de Sito a Alex fue para mí. Y no oculto mi responsabilidad en lo que pasó o en que quizá me equivoqué en muchas ocasiones. Y eso creó un distanciamiento de Alex del equipo que acabó al final del año 93, cuando estábamos con Malboro y cuando él quería, de todas y todas, subirse a una moto oficial, a la oficial de fábrica, de HRC. Consideraba que nunca en un equipo privado como el nuestro, Honda, nos daría la capacidad o los medios suficientes como para ganar a la propia fábrica. Y además, lógicamente, pues porque la fábrica tenía, no recuerdo, creo que tenía Rodmas en este momento todavía. Que luego, a través de los señores de HRC, pues se nos colaron por la puerta de atrás y se llevaron Repsol, que en realidad es la sustitucla de Kamsa. Entonces, el primer año fue muy bueno, pero la relación... Intentábamos abrir la relación, pero no podíamos. Y no podíamos porque nosotros creíamos, o sea, una cosa absurda, pero creíamos que teníamos al segundo Sito. Y claro, Alex y Sito eran muy diferentes. También tenían cosas muy parecidas. Por ejemplo, esa capacidad de intromisión y de no darse a conocer y tal, también atiende Sito. Pero claro, yo a Sito lo conocía de pequeñajo y de llevarlo a las carreras de pueblos por España. Y por lo tanto, creí que no tenía que hacer ese trabajo. Por otra parte, también Alex tenía un entorno muy poderoso. Cuando me refiero a un entorno muy poderoso, quiero decir a gente muy fiel a él. Gente que, lo que he dicho algunas veces, mataría por él, ¿vale? Ahí estaba su hermano, Josep. Una grandísima persona, muy buena persona, con la que estuve siempre y siempre he tenido muy buena relación. Y estaba Ana, su mujer, una bellísima mujer, una cantadora, muy encantadora. Y luego tenía a su guardia de corpos, que era Juan, que era el conductor del trailer que tenía, que lo defendían a capa y espada. Pero no solo lo defendían a capa y espada, sino que cuando Alex se quería recoger y desaparecer, eso parecía. Y tuvimos algunos casos de no comprensión mutua que fueron dinamitando un poco la relación. No en el sentido de empadarse y tal, pero un poco de perder la confianza mutua en contarse las cosas, ¿vale? Alex no es una persona de explicar sus cosas, sus miedos, sus tal, sus inquietudes, tal, no lo es. Y por lo tanto, esto quizá en un primer momento, pues en mi caso concreto, lo tomamos un poco como, ¿sabes? Algo, un error, absolutamente un error. Entonces, de todas maneras, él hizo una temporada extraordinaria. En la primera carrera que, no me acuerdo cuál era, en Shepang, en Shepang no se corría entonces. En Shepang hizo podio, luego en Asen ganó. Ganó, creo que el primer piloto que ganó una carrera de 500 en la historia, el primero. Sí, sí, sí. Y, por lo tanto, estábamos encantados con él, todo el mundo estaba encantado con él, eso es así. A pesar de que luego pasaban cosas y tal, pero siempre la relación con Alex ha sido muy, muy buena, de mucho respeto por mi parte, y lo admiro como piloto y como persona. Eso es evidente y nadie lo puede negar. Pues yo te, yo te, también me pica la curiosidad lo del papel que tuvo... Hay una luz rara por aquí, ¿no? Hay como una especie de luz que, ¿no? Te debes estar bajando el sol en tu... Sí, la pantalla, espera un momento, espera un momento. Y ahora entra el sol por esta ventana. Sí, sí. Hostia, vaya, vaya a cambio. Bueno, pues sigue, ¿no? Te decía... Bueno, ahora ya se va viendo. No, no, perfecto, perfecto. Pues no lo entiendo. Perfecto, perfecto. Vale, ahora, dime. Te decía lo de Antonio. Antonio estaba trabajando en los dos equipos a la vez, ¿vale? Estaba en Honda, 500 con Sito, y estaba en 250 con Alex. Entonces, él os había dado algunos inputs de piloto, compartía cosas con vosotros para demostraros que era un gran piloto. O sea, esa convivencia que teníais, ¿ese piloto ya estaba un poco como dando información a Sito? O a Antonio, cuando tú le preguntes a Antonio, a Antonio le pilla por sorpresa, porque tengo entendido que fue un poco el conflicto, ¿no? Quitarle el piloto al equipo este de Comas. Sí, pero... No lo esperaban. Sí, pero Antonio es una persona que jamás... No era una persona que, a lo mejor en alguna situación, cuando le cambiaba sus planes y tal, pues se demostraba un poco... Estaba un poco molesto, pero siempre silencioso, siempre. Antonio no era una persona de enfrentamiento de ningún tipo. Pero yo sé que le dolió, pero yo sabía que le pasaría, si le pasaría. Y se le pasó, porque él estuvo en el equipo con Alex, ¿me entiendes? Y hablaba muchas veces con él y entendía que le hubiera gustado ganar el campeonato del mundo con la JJ. Yo lo entendía perfectamente, pero yo tenía mucha más relación con Onda y sabía que no se le iba a nadar y se lo dije muchas veces. Entonces, era perder un poco el tiempo para ellos. Yo estaba convencido y pienso que a Alex, si no hubiéramos hecho ese movimiento nosotros, a Alex no hubiera tenido la carrera que tuvo después. Es mi opinión. Pero ahora ha puesto la foto esta. No sé si es Shalam, esta no sé si lo es. Pero esta es una primera fila. Esta es una primera fila que hay en Duhan, Reini, creo que es Viti, Darrell Viti creo que es este. Y bueno, esta aquí, primera fila. Esta creo que es del principio de temporada. Porque creo que Viti, estuvo de Baja Garner y estuvo Viti por ahí creo. Yo diría que esta foto es de Shalam. Dirías que es de Shalam. Y la anterior, la anterior es Asen. La anterior está. Yo estaba buscando una foto, Manolo, que salieras tú y no encontrar ninguna. Me ha salido mal. Esta es la de Asen, que está Sito en el podio. Esta debe ser ya, vamos, debe ser el momento importante de vivirlo, el podio. Es una foto muy importante, como la foto de Shalam. Son puntos muy importantes porque demuestran primero que el equipo era competitivo y en segundo lugar que la apuesta, la apuesta del equipo había sido correcta y la apuesta de Alex había sido correcta. Eso, lógicamente, nos ha llenado de mucha satisfacción. Yo reconozco que al ver a Alex en el podio de Shalam con el mono de Kamsa me emocionó muchísimo. Es una de las emociones más fuertes que he tenido en un campeonato. Porque lo había esperado mucho con Sito. Y Antonio estaba allí también. Fue muy bonito ese primer año con él. Bueno, aquí me comentan, llama Sito, llama Sito, llama alguien que entre. Hoy he puesto mi móvil aquí en el chat, lo pongo por aquí. Pues si alguien quiere entrar en el directo a saludar a Manolo, alguien que tenga relación directa con estos eventos. Pero bueno, si alguien quiere entrar en directo a dejar un mensaje a Manolo, a alguien relacionado, pues bueno, ahí lo tengo. Me envío un mensaje y le paso el enlace. Pero bueno, hoy Manolo, claro, sabes que tenemos colaboradores en el canal. Tenemos a Carlos, tenemos a Toni. Y claro, yo a Toni estábamos hablando de otros temas y el tío no, no. Él quería participar hoy, ¿vale? Quería participar porque tiene alguna cosa que, alguna identidad que contar, ¿vale? Entonces, sí o sí quería participar. Él tenía muchas ganas. Entonces, bueno, pues quiere entrar también y explicar alguna anécdota de este periodo, de este periodo de Alex, porque él lo conoce desde muy pequeño, creo, desde que corrían las, bueno, los criterios y todo esto, supongo, ¿vale? Entonces, él quería entrar y, según me cuenta, también tiene algo preparado, alguna, algo preparado para ti también, ¿vale? Vamos a darle entrada a Toni, Toni, estás por aquí ya. Toni Albizu, estás por aquí, míralo. No te oímos, conéctate el... Hola, Toni. Conéctate el micro, ¿vale? Bueno, Toni, bueno, también lleva muchas millas como tú, Manolo. Entonces, ahora sí, ¿te oímos, Toni? No. No te oímos. No te oímos, no. Ahora se conecta, Toni. Ahora se conecta, porque antes lo ha hecho igual, estaba desconectado y se ha conectado. ¿Ahora? ¿Te oímos? Sí, te oímos, sí, ahora sí. Ah, vale, vale. Perfecto. Bueno, buenas tardes, primero de todo. Buenas tardes, Manolo. Buenas tardes, Lluís. Ha sido un día más que he estado. Hoy hemos tenido una retransmisión un poco accidentada. Y, bueno, además me pilláis que estoy en casa de un amigo. Me ha invitado a comer, fantástico. Y, bueno, pues nada, estaba aquí escuchándoos y, claro, pues Alex, Alex Cribillé, pues empezó pues prácticamente, pues cuando empezamos tanto Manolo como yo, él empezó pues desde abajo, como se empieza en casi todo. Y entonces, pues bueno, pues teníamos buena relación, porque además es una persona muy cordial, muy amena. Y habíamos, nos movíamos por los mismos circuitos, yo con mis dos y medio, tal, él también, el año que él fue campeón del mundo de 125, yo hice mi 125 para el campeonato de Europa y, bueno, siempre hemos tenido una relación cordial. Y cuando, bueno, lo que me hizo muchísima gracia, cuando él ganó su título de campeón del mundo de 500, que para nosotros, los españoles, digamos, era una cosa increíble, pues yo estaba en Goiania, ese 24 de octubre de 1999, estaba con el equipo Roberts y yo andaba por la sala de prensa, entonces, bueno, la sala de prensa donde se ponen todos los periodistas en una zona y luego hay una habitacióncita donde se dan las ruedas de prensa. O sea, claro, lógicamente, el primer campeón del mundo de la historia de 500 y supongo que el último español, pues claro, entró allí con una nube de periodistas a su alrededor, se metieron a la sala de la rueda de prensa y yo me quedé en la otra zona, solo, porque todos los periodistas entraron a la rueda de prensa y yo me quedé solo. Y me hizo mucha gracia porque, claro, hacía años que nos conocíamos con Alex y cuando salió, pues que él salió, pues, de los primeritos, tal, iba con tres o cuatro personas a su alrededor y a mí me hacía gracia felicitarle. Yo pensé, claro, a ver, tenía que estar como en una nube, campeón del mundo de 500, o sea, algo impensable. Entonces, pues yo así muy sutilmente le dije, enhorabuena, eh, Alex, tal. Se paró, me dio la mano y me dijo, gracias, Toni. Lo cual, pues para mí, pues fue un gesto, un gesto muy bonito. Antes de que nos lo diga alguno de los que están escribiendo, fue Goyania, fue Jacarepaguá. Jacarepaguá. El que está al lado del río de Janeiro. Río, exacto. Río, en río de Janeiro. Sí, me acuerdo, de río me acuerdo, de las playas, de Copacabana, de Noli, todo eso me acuerdo. Es que estos lo saben todos, ¿sabes? Entonces es Jacarepaguá, sí. Bueno, pues... Dice uno que qué le pareció, o cómo le pareció a Onda que un equipo privado le ganara en ASEM, ¿vale? Mal, me parece mal siempre. Manolo, perdona. Esta mañana he contactado con un común amigo y tengo un regalito para ti, que si aquí el mezclador de imágenes atina, pues es un regalito que he pedido yo personalmente para ti. A ver qué te parece. Hola, 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 muchas felicidades el día de tu aniversario. Como puedes ver aquí estoy envuelto de cascos, monos y recuerdos que para mí son de mi vida. Aquí tengo la JJ Cobas, tengo la Derby, la Hurricane, los monos del Mundial y la reliquia, la joya del museo que es la NSR 500. Decirte que te tengo mucho cariño, aprecio, por lo que hemos vivido, lo que hemos convivido los dos en el equipo de SITO en ese año 92, que conseguimos ganar en ASEM y proclamarnos el primer piloto español en conseguir una victoria en 500. Posteriormente también en el equipo más tarde, en el 93 con Malboro, ahí aprendí muchísimo y luego ya me sirvió de plataforma para lanzarme al equipo oficial y conseguir el título de 500. Te tengo mucho aprecio, Manolo, por lo exigente que eras en el equipo de SITO. Quizá eras el manager, tú eras coach del equipo, pero es un personaje que imponía y esto me hizo crecer. O sea que te tengo que agradecer muchísimo todo lo que hiciste en su momento. Y nada, un beso muy grande, espero que seas muy feliz y un día de estos nos vemos y lo celebramos. Venga, un beso. Bueno, Manolo, qué Manolo sorpresa, ¿no? Es un regalazo, como puedes comprender, estoy emocionado, tío. Oye, Manolo, es que tú... Gracias, tío. Me alegro, me alegro. Dejas siempre un toque humano ahí donde pasas, que eso es imborrable, tío. Pueden haber títulos, pueden haber cosas, pero el factor humano tuyo es brutal y bueno, las palabras de Alex, es una pasada lo que el sentimiento que tiene de todo lo que pasasteis y cómo te recuerdas, cómo te aprecias. Es una pasada. Oye, Manolo, tengo una foto por aquí y era que está Toni. Me molaría ponerla y a ver si reconocemos a gente desde el equipo del 93, ¿vale? Cuando estáis con Valboro, esa foto de grupo que ya la conoces. Y hay por ahí, a la gente que hay por ahí, a ver cuántos conocemos, a ver si la tengo por aquí. Voy a intentar ponerla... A ver, cómo la pongo para que se vea bien. La vamos a poner aquí en Brand. Mira, vamos a hacerlo así. Vamos a ponerla aquí. Ahora vamos a ver aquí en Manolo, a Luis y a Toni. Venga, vamos para allá. Esta foto. Bueno, más alto eres tú, obviamente, en el centro. Pero, ¿quién es por aquí? Yo conozco a la izquierda de todo. ¿Es Aurín? ¿Puede ser? Ramón Aurín, el de la izquierda. Aurín, Eduardo Perales, Javier Ullate. Antonio Cobas. Sí, sí, Antonio Cobas. Luego está Santi Mulero, Alex. Estoy yo, está el Sicto. Luego está el hermano de Alex. Josep, Edu. Luego está el Vasco, que no me acuerdo el nombre nunca de él. Y este, el último, es un grandísimo mecánico del Dakar, que nunca me sale su nombre, tío. Y lo siento si no se ve, tío, de verdad. Pero un gran mecánico, que estuvo con Alberto también después. Vaya, aquí era, bueno, aquí esta foto, bueno, Aurín está ahora con Paul, ¿no? Aurín está con Paul en HRC. Vaya, y Perales está en Moto2 con un equipo, no sé si es propio, ¿no? Pero ya un equipo vaya, bueno, que tú la gente actual del paddock nos debes conocer a casi todos. Porque si no pasaron este año por tu equipo, o pasaron otro, o estuvieron cerca, supongo. Eso es un Dream Team. ¿Sí, no? Oye, y luego otra cosa, tío. Hay una, hay una, una de las motos de Sito, que eran, bueno, aquí se ven, ¿no? También, pero la vamos a ver más de cerca, porque las motos de Sito, yo siempre, bueno, siempre han sido espectaculares. Y esta, esta, la Malboro, ¿vale? Esta foto, era espectacular. Esta foto está hecha en el, en el canal, canal olímpico, en Gabá. Ah, vale, en Carcel Eiffel, vale, vale, ok. No, pero, ¿quién, quién tenía, quién hacía el diseño de vuestras motos? Porque eran preciosas, tío, es que eran preciosas. La de Kamsa, bueno, Kamsa era bonita también. Bueno, sí. Pero esta, esta moto, para muchos es la moto más bonita de, de, de la historia del 500. Es espectacular esta moto. Muy bonita. Cuando, cuando podíamos, cuando podíamos, nos la sacía Paco, Paco Peña. Y cuando las fábricas o los patrocinadores tenían sus propios departamentos de, de comunicación y de marketing, pues normalmente enviaban a los fotógrafos. Es una pasada. Bueno, ahora aquí, viendo lo de Repsol, hemos hablado de cosas muy bonitas, ha salido Kiribille, porque ahora viendo Repsol, claro, yo creo que el momento, bueno, el momento más bonito es Asens, creo, pero el momento más duro fue cuando Repsol se lleva a Alex, ¿no? Supongo. ¿Cómo vivisteis el, bueno, me ha hecho recordar viendo Repsol aquí, ya era piloto Repsol, ¿eh? Ya, bueno, ya tiene relación con Repsol, pero veo que después saltó a, bueno, no era Repsol, porque era, saltó a 94 Onda que no tenía patrocinador. Pero, ¿cómo fue esa salida de, lo esperabais esto? ¿Fue un jarro de agua fría? Sí. ¿Cómo lo vivisteis? Sí, sí, sí. Si lo esperábamos, lo esperábamos, porque realmente Alex se dio cuenta, y con toda razón del mundo, de que si quería ser campeón del mundo, que es lo que quería ser, evidentemente, en el equipo nuestro, sin ser un equipo oficial de fábrica, lo tenía muy complicado. De hecho, lo tuvo muy complicado después también en el equipo de fábrica, porque el equipo de fábrica estaba más por Duján que por él, ¿no? Pero nosotros, en el año este de Malboro, ya tuvimos alguna idea al respecto, porque, por ejemplo, un mecánico nuestro, argentino, que estaba en el equipo, y es el que iba con las motos a la verificación, Sergio se llamaba, Alex se acordaba de él, y nos vino un día al equipo con la moto diciendo, la moto de Duján pesa 6 kilos menos de lo reglamentado, porque, claro, había un límite, había un límite de peso, ¿vale? Es decir, tú no podías bajar de 120, por decir algo, ¿vale? No me acuerdo. Y Sergio vino y dijo, la moto de Duján pesa 8 kilos menos de 20, o sea, pesa 102. Entonces, vamos a protestar y vamos a tal y cual. Entonces, el mecánico jefe nuestro le dijo, no vamos a protestar y vamos a decir nada absolutamente a nadie, porque si nosotros nos movemos y decimos algo, la NSR, el año que viene no la tendremos. Y nadie dijo nada. Pero, claro, esto quiere decir una cosa, la fábrica ya va por debajo del peso mínimo, ¿qué más cosas hay ahí? Y, claro, Alex se dio cuenta de eso, porque, además, cuando ruedas en la pista, te das cuenta de cómo funcionan las cosas. Entonces, un piloto, a un piloto no se le puede engañar. Es decir, no, tu moto va mejor que aquella porque la tuya es... No, no, mire usted. Y yo estoy en la curva metido, abro gas y yo veo a aquel señor y sé muy bien lo que lleva aquel señor y lo que llevo yo. O sea, no, no estoy... Por lo tanto, a los pilotos se hace escaso siempre, ¿vale? Entonces, yo no sé, sabíamos perfectamente qué onda jamás nos daría los mismos medios que los que tenían ellos. Ellos tenían que defender a su patrocinador, que era Rothmans, ¿vale? Y Rothmans no hubiera permitido que unos señores españoles con Camsa les ganaran. Y Alex se dio cuenta de eso y se quiso ir. Luego le costó mucho más por muchas razones, ¿vale? Pero al final consiguió su objetivo y yo estoy encantado de que fuera así. Bueno, ha sido un... Ahora está estable ya, ha estado muy estable ya el vídeo. Ha sido un poco complicado. No sé si quieres que vayamos un poco a leer algunos comentarios. Bueno, Toni, si quieres decir algo más tú mismo, ¿eh? Yo no te voy a... No, bueno... Bueno, por lo menos, Manolo, por lo menos ya cesta, no sé, pero una cenita viviendo tan cerca como vivimos... Seguro, tío. Yo creo que siempre me la ha ganado, ¿eh? Bueno... Prometido. Como podéis ver, mi amigo es músico que tiene aquí un timbal y... Muy bien. Tupendo. Hoy estoy depresado. Entonces, os dejo ahí con vuestra cosa y encantado de colaborar con vosotros cuando queráis. Encantado de hablar de lo que nos apasiona, que son las motos. Muy bien, Toni. Pues nada. Muchas gracias porque me has emocionado, te lo juro, de verdad. Me ha emocionado él, claro. Ha estado muy bien. Gracias, Toni, ¿eh? Gracias. Yo, ya, así se ha pasado el vídeo, ¿eh? Yo, es que... Cuando lo veo, cuando lo veo... Me ha impactado. ¿Por qué me ha dicho? Me ha impactado. Me ha dicho... Me ha dicho... Voy a conseguir un... Un audio, ¿no? Un audio, ¿no? Pero claro, cuando yo he visto que era un vídeo con sus motos, digo, ah, qué guapo, porque yo estaba ya preparado esta mañana para coger el audio, hacer una foto, hacer un montaje para que se viese la cara de Alex y la voz, ¿no? Pero claro, cuando he visto que era el vídeo... Pero bueno, la intención era que entrase, pero se ve que Alex tenía un compromiso. Bueno, a Manolo, iba a entrar Alex, ¿eh? También te lo digo, ¿eh? Pero tiene un compromiso familiar hasta ahora, claro. Una comida familiar y no podía. Entonces, ha hecho el vídeo, pero iba a entrar, ¿eh? Si no hubiese tenido la comida, entra a decirte eso en directo, ¿eh? Ya te lo digo. Bueno, hubiese sido un día desastroso por el tema del principio, que no nos falla el audio. Pero Alex estaba dispuesto a saludarte en el directo, ¿eh? O sea, que ha hecho el vídeo como segundo recurso porque le hemos avisado tarde y tenía un compromiso familiar, que es entendible, ¿vale? Pero bueno. Oye, Manolo, vamos a ir al chat, va. Venga, va. A ver qué dice por aquí la gente. Que les hemos hecho un poco esperar. A ver qué tengo por aquí almacenado. A ver, chat. Venga. Fuera esto. Venga, a ver. Ah, bueno. Me preguntaban... Bueno, preguntaban a Toni por López Meya, pero bueno. De López Meya, Manolo, la gente le tiene mucho cariño. Bueno, López Meya murió, estaba en Superbikes. ¿Qué relación teníais con López Meya? ¿Teníais alguna relación? Escucha una cosa. Está hablando Toni y todavía se le oye. No lo oyes tú. No, no. Ahora no. Ahora no. Ahora ya está, ahora ya está. Vale, ¿qué me decías? ¿Qué me decías? No, no. Sobre López Meya, la gente preguntaba sobre López Meya. Que estaba en Superbikes. Creo que hizo un año en 500, luego se fue a Superbikes. No lo hizo mal. Entonces tú pensaste en López Meya. ¿Qué relación teníais con López Meya? Aquí preguntan que hablamos algo de López Meya. No, nosotros... Llegó un momento en que, claro, necesitábamos hacer algo con el equipo. Es decir, o lo cerrábamos, lo vendíamos, lo de fuera. O, en aquel momento, los equipos no tenían plazas fijas. O sea, por lo tanto, el equipo en sí no tenía ningún valor. Ahora sí, porque tienen plazas fijas y se las pueden alquilar y se las pueden vender, etcétera, etcétera. Entonces necesitábamos un piloto. Y López Meya estaba en 500 y, por lo tanto, pensábamos en él. No es que estuviera muy cercano a nosotros, como tampoco Alberto, pero necesitábamos una alternativa a Cribillé. Ese Cribillé no hubiera querido estar con nosotros. Y, por lo tanto, pensábamos en él y llamábamos para probar, etcétera, etcétera. Y, bueno, los caminos no se juntaron porque, claro, no se puede juntar todo siempre cuando quieres. Pero yo pensé en él y le llamé, evidentemente. Mira lo que dicen por aquí, Manolo. José Arroyo. Manolo, pilla por banda a Maverick. Mira lo que conseguiste con Cribillé. No te entiendo. No, hay un mensaje que pone, Manolo, pilla por banda a Maverick, que mira lo que conseguiste con Cribillé. Bueno, ya no es el momento. Me sabe mal, porque me hubiera encantado. Creo que hay un pelotazo ahí, pero ya no es el momento. Evidentemente, yo ya me di cuenta en el año... Bueno, Alex ha dicho algo que al principio me sorprendía, ¿vale? Porque no ha sido solo él. Me ha dicho algo que me han dicho otras personas. Por ejemplo, gente que ha dicho, he pasado por vuestro box, pero tú me dabas un poco de respeto y no me atrevía. Y, la verdad, no estoy contento de esa imagen que daba. No sé por qué. Nunca me he comido a nadie, al contrario. Pero quizás sí, soy muy serio, ¿vale? No suelo hacer bromas ni reír mucho a menudo y tal. Y, bueno, en el caso de Alex, nunca me lo había dicho eso. Pero quizás ahora que me lo ha dicho, entiendo muchas cosas que pasaron y que nunca había comprendido. Por ejemplo, eso que cuento en Piñón de Ataque, cuando tuvimos un poco... Algo tirante en cuanto a comentarios sobre las caídas y tal. Algo que yo me equivoqué, evidentemente. Hice unas declaraciones equivocadas, erróneas e injustas. Y me pedí a Alex, en la carrera siguiente, tener una entrevista, una sentada cuando llegáramos a Breno. Y me dijo que sí, que ningún problema. Entonces, intenté explicarle por qué lo había hecho. Me disculpé y tal. Y Alex estuvo, exactamente, creo que estuve en el Hospitality del equipo una hora hablando. Y Alex estuvo una hora callado. Callado. Hacía gestos a la cabeza, que sí, que tal, que cual. Pero no me dijo, tienes razón, no tienes razón, estoy de acuerdo, nada, nada, nada. Entonces, claro, cuando se marchó, cuando acabé, dije, bueno, pues ya hemos hablado y tal. Me quedó una sensación de que no, no me había... No había aceptado las disculpas y que... Y no era así. Sencillamente, Alex es una persona que habla poco. Por eso le agradezco mucho sus palabras ahora. Porque no es alguien que se dé mucho a la discusión y a la explicación. Lo he dicho de manera emotiva, ¿eh? Se ha notado la emoción, ¿eh? Se ha notado. Mira, Enrique Bellas dice lo mismo. Es que he visto los mensajes, me ha hecho gracia. Alex acaba de confirmar que Manolo es lo que le faltó a Maverick. Es que es una pasada, Manolo. La gente ya te ha clichado, ya saben que eres un tío que sabe sacar lo mejor de cada persona, ¿eh? ¿Vale? Es así, ¿eh? Yo creo que ese es un poco tu secreto, ¿eh? Sabes sacar un poco lo mejor de todos, ¿eh? Yo creo. Pero bueno. A ver, más cosas por aquí. Didi. Como idea, mira, aquí nos proponen... A ver, eh... Nadie... Vale, no, bueno, Enrique Bellas, recuérdalo. Bien, perdona, un momento. He visto que un chico dice llamar por teléfono a Chito y que entre y tal. Lo voy a intentar, ¿vale? En la próxima... En la próxima... Vídeo, por ejemplo, que hablemos de Checa o de Alberto o de Kozinski, les lo voy a pedir y va a entrar. Tranquilos, lo prometo. Bueno, dicen si te ves casualmente con Alex o no, porque dicen que una foto han visto por redes, una foto que enseñaron creo también en la casa de Folk, ¿vale? ¿Os juntáis de vez en cuando con Alex? Sí, sí. De vez en cuando, muy de vez en cuando, porque Alex tiene su vida, vive en Seba, en una masía preciosa, corre rally a caballo, tiene tres hijos encantadores, una mujer encantadora, tiene lo mejor que se puede tener en esta vida y lo sabe aprovechar. Y, por lo tanto, se mueve poco. Pero, en algunas ocasiones, por ejemplo, el día que Eduardo Chiro cumplió años, le llamamos y vino. Estuvieron Chito, estuvo Alberto Puig y estuvo Cribillé, que habían estado con Eduardo Chiro, ¿no? Alex es un tío muy correcto, muy educado y un tío encantador. Y cada vez que pasa la vida, lo veo, lo veo así su hermano también, Josep también, le tengo mucho, mucho afecto a Josep, su hermano mayor. Bueno, una pregunta que, bueno, es un poco, no sé, si cuando vosotros tenéis, bueno, voy a recordar la, bueno, con esta foto de Kamsa, cuando Alex gana el título este de 500 en Brasil, ¿no? Has dicho, en Brasil, ¿a ti te llega algún sentimiento de, no sé, como de, yo formo parte de esto o fue algo que no...? A veces la gente se acostumbra a... Bueno, esto es como lo que hemos visto algunas veces con un piloto ganado, ¿no? Pasó por mi escuela y tal, ¿no? ¿Tú sentiste que era algo, alguna parte de aquel título también era vuestra en aquel momento? Sin duda, sin duda, sin duda. Era ese podio de ese pan, que además estábamos... Teníamos quizá los momentos mejores que hemos tenido de relación con Alex, muy, muy, muy bonitos, y él nos hacía mucho caso y en esos momentos yo estaba utilizando un poco las mismas técnicas que había de motivación o de grinta que había utilizado Consito y daba funcionamiento. Pero él es muy competitivo, quiere decir que, por lo tanto, lo demostró después, ¿no entiendes? Sobre todo en carreras como Instercrick y todo esto, ¿no vale? Y sé perfectamente que en HRC no le dieron lo que necesitaba, que Dujan, algunos de los títulos de Dujan debían haber sido de Alex, eso es evidente. Y la gente que dice que no, que ganó, que porque se cayó, no. Alex hubiera ganado antes y hubiera tenido los mismos medios que tenía Dujan. Pero tú, realmente, estando Consito con los equipos satélite, ¿te veías capaz de arrebatar el Mundial a los oficiales? Sí. Sí, sí podíamos, sí. Hubiéramos podido tanto con Alex como con Carlos Checa, hubiéramos podido. Pero en el caso de Alex tenía que haber sido ese año que iba con Malboro, era el segundo año, ese año tenía que haber sido eso. Y las circunstancias, por lo que fuera, se torcieron, no sé por qué. Ya. Bueno, pues mira, te he puesto una foto esta, que supongo es Jerez, ¿no? Granada y la bandera. Española con la andaluza. Bueno, esto de las banderas, no, no, es un tema... Pero bueno, es una cosa que, bueno, que Cribillo siempre ha, bueno, ha respetado bastante con el tema este. Aquí veo que esto, él solía sacar las banderas, veo, para... Esta celebración, esta bandera, ah, pone Granada esta. No te suena esto de que viene esta bandera, ¿no? De Granada. ¿Quién se la dio? No, no, no. Seguro que algún aficionado saltó a la pista y se la dio. Ya está, no pasa nada. No hay ningún problema. Muy bien. Tú pues, no sé, Manolo, hemos empezado un poquillo así como mal, pero yo creo que hemos acabado bien y con el detalle de Cribillo, que ha estado muy bien. Y yo creo que estos vídeos, recordatorios, históricos, ¿vale? Bueno, decir que te he hecho en el canal, he hecho una sección para ti, ¿vale? Que se llama La influencia de Manolo Burillo en el Mundial, ¿vale? Y ya tenemos dos. Tenemos el Cobas y tenemos este. Entonces yo te emplazo, Manolo, a seguir con estos vídeos y podríamos seguir con la saga 500, ¿no? Podríamos seguir uno de Checa, uno de Puch. Primero fue Checa, ¿no? Después Puch, creo. No, primero fue Puch, no me acuerdo ahora. Primero fue Puch, ¿no, creo? El que subiste después con la moto que ya educados era. No me acuerdo. Entonces ese fue... Bueno, después, no, el año, el primer año, el primer año solo estaba con nosotros Alex. En el año 92 solo estaba Alex, teníamos solo un piloto. Pero claro, todos los pilotos, todos los equipos andaban por dos pilotos y decidimos intentar tener un segundo piloto. Y fue cuando tuvimos a Alberto, pero en 250 con la NSR. Y al año siguiente fue cuando Alberto subió a 500 y subimos a Carlos Checa a 2,5. Que luego subió a 500 por la caída de Alberto en Le Mans. Bueno, ya lo contaremos. Sí, sí, por eso. Por eso, ahora hemos hecho el Krivi, ¿vale? Que Krivi ha sido el primero. Y luego, pues Puch, Checa, y vamos haciendo un poco con todo. Se vamos recordando esos momentos, ¿vale? Y será bonito. ¿Quieres decir de todas maneras que Alex, por ejemplo, es muy buena persona, muy buena persona. Y después, en el transcurso de los años, cuando hemos necesitado alguna ayuda por su parte, siempre la hemos tenido. Por ejemplo, en el año que creamos el equipo de 125 con Simone Corsi y Nico Terol, y estaba Josep conmigo. Entonces le pedimos a Alex si nos podría dejar que hiciera nuestra presentación con la gente de Jack and George en su masía y tal. Y nos dijo que sí, nos atendió, estuvo él comiendo. Se quedaron extasiados de la colección de Alex, de su casa, de todo. Y hicimos la presentación allí. Y eso, y luego la nave que tenía Sito, que también nos la dejó, pues provocó que Jack and George estuviera con nosotros en vez de con otros equipos que habían tenido acuerdos previos. Y eso es muy agradecer por parte de Alex, porque no tenía ninguna obligación. Muy bien, mira, aquí lo que dice nuestro amigo David Milá. A veces, para sacar lo mejor de una persona, tienes que ser duro como Manolo. Que no es ser mala persona. Esta me gusta, eh. Esta me gusta. Es que ha dicho que eras exigente, ¿no? Te ha dicho exigente, ha dicho duro. Bueno, exigente porque soy muy competitivo. Quiero decir, soy muy competitivo. Y lo transmito, lo transmito, ¿vale? Yo, eso de estar paseando, estar por el circuito y haciendo 14 y tal, es que no puedo estar. No es que tenga ningún interés ni pecunario ni nada. Es que no puedo estar, ¿vale? Yo creo que si tú estás en un paddock, tienes que ser competitivo. Hacer lo que sea para ser competitivo. Y realmente me paso el día machacando a los pilotos, pero no un machaque de tienes que hacer, tienes que ganar. No, no, no. Siempre estoy buscando situaciones, cosas medio inventadas, que contarles a los pilotos para que se desenchanche la vena del cuello. ¿Me entiendes o no? Me paso el día ideando esas cosas. Y para que ellos sientan la rabia que hay que sentir pasar a la pista. Bueno, pues el próximo será entonces de Alberto, porque me dicen por aquí que sí, que el segundo es Alberto. Entonces, con Alberto, supongo que será un poco diferente. Ya lo explicaremos, ¿vale? Lo íbamos preparando, no sé para qué día, pero lo íbamos cocinando ya y lo íbamos anunciando, ¿vale? Bueno, yo creo que ha sido un bonito vídeo, pero sin motivo. Didi. Yo hablaré del Alberto como piloto. Vale. De su vida con nosotros. No voy a hablar nada más. Bueno, pero también tienes la vivencia de subir, de ofrecer la moto, las pruebas, de todo lo que... Bueno, yo sé que todos, vamos, o sea, tanto Alex, ¿vale? Alberto, que es mucho más frío y mucho más distante que Alex, que Carlos, que es mucho más cercano, mucho más cálido, que Sito, que todos los pilotos me quieren mucho y la verdad no sé por qué, pero me satisface, claro. Muy bien. Tú, Manolo, pues va, preparamos el próximo vídeo, dejamos a hoy aquí en este. Gracias a todos por estar en el directo. Os pedimos disculpas otra vez. Y nada, que dentro de un poquito volvemos a estar en directo con más temas, ¿vale? Vale. Pues venga, un abrazo a todos. Gracias a todos. Ha sido un vídeo que me llevó al corazón para Navidad, tío, de verdad. Luego te vas a un corte para que te lo guardes, ¿vale? El corte de Alex, ¿vale? De acuerdo, Manolo. Venga, hasta luego. Adiós a todos. Un abrazo a todos. Adiós. ¡Gracias!